Alcalde, se lo pregunto justamente, ¿qué tan minoritario es en el sentido de que Katy Barriga también mencionaba los 41.000 vehículos que salieron de Santiago y uno también como peatón, ¿qué es lo que registra usted térmicamente en las calles? Porque, ¿hay o no hay un relajo? No, nosotros en Santiago llevamos siete semanas de cuarentena, siete semanas y al comienzo comenzó muy bien, la gente empezó a respetar, los parques se veían vacíos. A medida que pasaron los días, claramente comenzó a haber un relajo y uno caminaba por, por ejemplo, el Parque Los Reyes, por San Pablo, Balmaceda, Yungay y por el mismo casco histórico, Alameda. Ayer hubo que cerrar una tienda de departamentos, una de esas tiendas grandes, tiendas anchas y eso francamente raya la ilegalidad completamente y ojalá que podamos perseguir. Y ahora ya a las once y media tenemos reunión con el ministro de Defensa Espina, con otros alcaldes, porque queremos que se aumente la fiscalización. La verdad es que ha sido bastante exigua, se ha ido bajando con el tiempo y queremos ver mayor fiscalización y no solo en el casco histórico de Santiago, sino que también en los barrios. Si nos vamos a República, a San Montenio, San Vicente, el barrio judicial, la verdad es que la gente transita libremente y eso es lo que queremos que se fiscalice. Pero es imposible también tener un carabinero o un militar en cada esquina. El llamado a la autoconciencia, la responsabilidad fundamental. Y en ese sentido, preguntarle a los senadores, partir con el senador Alamán, ¿qué tan importante es el mensaje que se entrega desde la autoridad, la nueva normalidad, después el retorno seguro? ¿Usted cree que influye en que finalmente 400 jóvenes van a una fiesta tranquilamente? Se veían imágenes ayer de la comuna de Recoleta, muchas personas sin mascarilla, aglomeraciones, sin distancia social. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, yo concuerdo con Amaro en que aquí se ha producido objetivamente un relajamiento. Lo dice también el alcalde de Santiago. Y quizás dentro de las cosas buenas que se han hecho, porque se han hecho muchas cosas buenas, esta, ¿cómo decirlo?, esta señal que de pronto empezó a surgir en la autoridad en términos de que ya estábamos en condiciones de abrir los moles, este mismo concepto, nueva normalidad, que creo que no se explicó adecuadamente, yo creo que puede haber tenido, Tonka, una influencia en lo que está ocurriendo. Y por eso que creo que tenemos que reaccionar bien. Y yo pensaba lo siguiente, yo pensaba que aquí como que hay palabras que se han ido, las hemos ido trabajando en la crisis, ¿no? Cuarentena, distanciamiento social, hogares sanitarios. Yo creo que hay que incorporar definitivamente un nuevo término que tiene que ser el de disciplina social. Porque esto efectivamente es lo que está faltando. Yo ayer, por ejemplo, que cuando el ministro del Interior dice, mira, esto es una estupidez. La verdad que yo creo que se queda corto. Yo miré el diccionario y estupidez es simplemente tontería. Entonces es poco decir que los tipos están actuando... ¿Y cómo lo calificaría usted? Mire, yo creo que aquí estamos a mitad de camino entre la irresponsabilidad y la maldad. Porque ¿qué es lo que es la irresponsabilidad? La irresponsabilidad es cuando uno no se hace responsable de sus propios actos. Y era cosa de ver al sujeto. El sujeto que lo tomó en la cámara. ¿Qué es lo que decía? No, yo no tengo absolutamente nada que ver. Aquí me contrataron. Esto se nos desbordó. Esa es la típica actitud del tipo irresponsable. Que no asume su responsabilidad. Que no asume, como quien dice, la consecuencia de su acción. ¿Y por qué yo decía maldad? Porque uno puede tener una actitud irresponsable, pero que no afecta a otras personas. Que lo afecta solamente a uno. Pero este no es el caso. Esta es una irresponsabilidad que afecta a terceros. Y cuando uno comete un acto irresponsable que afecta a terceros y a sabiendas lo hace, eso es actuar de mala fe. Quiero hacer un parangón, si es posible. ¿No es esto, verdad, recogiendo las palabras de los vecinos que nos escuchan y que ahí los tenemos en el recuadro? ¿No es esto, verdad, más que simplemente maldad? ¿En qué sentido? Es como manejar en estado de ebriedad. Puedes o no matarte y matar también a tus compañeros. Sabemos que el COVID-19 es también para algunos sectores de la población absolutamente letal. Bueno, por eso que yo insisto que aquí hay una actitud irresponsable que está fronteriza con una actitud dolosa. ¿En qué sentido dolosa? En el sentido que la persona sabe exactamente que puede estar generando un daño inconmensurable a otra persona. Un daño, ni más ni menos, que le puede causar la muerte. A los vecinos que nos están escuchando. Por supuesto, a los vecinos que yo los veo con toda atención y yo estuviera en la situación de ellos, tendría exactamente la misma inquietud. Entonces, uno podría decir incluso, esto quizás es más grave o tiene la misma gravedad de un sujeto que maneja en estado de ebriedad. Aquí el tipo que sabe que incurre en una conducta de esa naturaleza está a sabiendas de que le puede estar infectando él o las personas de su entorno a otras personas. Y esta infección es una infección que puede traer la muerte. Eliana Molina, también decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, ex ministra de Salud. ¿Cuál debería ser finalmente la sanción que debería tener esta persona y los 400 invitados a la fiesta? Bueno, creo que las cárceles están demasiado llenas y hoy día también tenemos que cuidar a la población carcelaria. Yo creo que estas personas deberían hacer, devolverle a la sociedad el daño que hicieron con su sociopática actitud y deberían hacer trabajo comunitario, ir a atender a los hogares del cename, a servir comida donde se requiere, barrer, limpiar, sanitizar y devolverle a la sociedad el daño potencial que se generó con su actitud. Pero yo creo que también es importante cuando ocurren estos fenómenos hacer un análisis de cuáles son los determinantes, cuáles son las causas y los factores que pueden estar propiciando estas conductas irresponsables, sobre todo en gente joven. Y creo que ahí tenemos que poner alta atención a cómo comunicamos el riesgo, cómo comunicamos lo que está pasando. Y es cierto lo que decía el senador Alamán, muchas veces se cruzan conceptos y quedan en el colectivo como que estamos volviendo a la normalidad. Y la verdad es que no estamos volviendo a la normalidad. Estamos recién empezando a subir la segunda ola de la epidemia que se trasladó del sector oriente hacia el sector poniente, nor poniente, sub poniente. Y eso significa que vamos a tener muchos casos, que vamos a tener muchos riesgos. Y les voy a decir que hay estudios, modelos que han hecho los chinos que dicen que el 85% de los casos y de la mortalidad tienen que ver con los asintomáticos. Así que, ojo, estamos frente a un peligro invisible, pero tremendamente potente. Así que yo creo que el mensaje de todos nosotros que tenemos la oportunidad de comunicar y de ustedes que son centrales en esto, es muy importante dejar súper claros los riesgos y el daño que se está produciendo a la sociedad con esta suerte de volada entretenida, porque no es eso. Polo, tú tenías también un alcance que hacer. Sí, sí, con respecto al tema de las sanciones, que yo le encuentro mucha razón al vecino que está allá en las cercanías del lugar donde se realizó esta fiesta. Porque uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con esas 400 personas? Sabíamos que estaban ahí, Carabineros sabían que estaban ahí. Yo escuché ayer en las noticias que en el momento en que llega Carabineros, la gran mayoría de las personas finalmente se arranca. Y el único detenido del que tenemos noticias es efectivamente el dueño del local, que claramente sabía lo que estaba haciendo y ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto?, el momento de la detención. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con las sanciones a esas personas, a esas 400 personas, a este propio señor que afortunadamente por lo menos le dieron reclusión nocturna? Ahora hay toque de queda, así que de alguna manera estamos todos en reclusión nocturna. No sé qué daño le hace a esa persona. Pero también, ¿qué pasa con los que se fueron en helicóptero fuera de Santiago? Todas las personas que fueron devueltas durante el fin de semana largo. Entonces, claro, se ve la fiscalización, pero no sé si alguno de los senadores lo puede recoger esto o el alcalde de Santiago, pero no vemos nunca la aplicación de las sanciones, que es lo que aparentemente es lo único que va a hacer que la gente entienda. Bueno, recogiendo justamente el planteamiento, muchas querellas, señala Polo, pero al final, ¿verdad?, ¿qué ocurre con las sanciones efectivas? Bueno, a ver, en primer lugar yo creo que hay que tomar conciencia sobre este tema. Y creo que efectivamente la señal de la nueva normalidad no contribuyó a lo que se necesitaba. Quiera tomar conciencia para efectos de mantener las medidas de aislamiento social y evitar focos de contagio. Porque yo creo que el desafío que estamos enfrentando es que los primeros casos se dieron en el sector oriente. Y las condiciones de vida del sector oriente son completamente distintas de en el resto de la ciudad de Santiago. Eso tiene que ver con la segregación y la desigualdad. Por tanto, hoy se están presentando casos en comunas que existen, en muchas de ellas, condiciones de hacinamiento. Y por tanto, la propagación del coronavirus va a ser distinta. Y sin lugar a dudas que es mucho más difícil que las medidas de carácter sanitario tengan efecto en comunas que tienen un nivel de vida, incluso metros cuadrados por habitante en sus casas, que distan mucho con lo que ocurre en las comunas donde hoy día se están presentando los casos. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente el Senado se está tramitando un proyecto de ley que aumenta las sanciones. Andrés puede dar el detalle porque es parte de la Comisión de Constitución y que eleva las penas. De hecho, fue aprobado y tendrá que ser ahora revisado por la Cámara de Diputados. Ahondaremos con él sin duda. Pero, por ejemplo, hace que los que participan sean también responsables, Senador. Sí. Y creo que el vecino también quiere opinar. Vecino también quiere hablar y después seguimos con la conversación acá. Adelante, vecino. Sí. Por favor. Sí, mucha de la gente que habla tiene razones. Pero resulta que después de la guerra somos todos generales. Pero antes, ¿qué? Culpamos a toda la gente, a todas las autoridades de esta medida y de la otra medida. ¿Y qué hay de los culpables verdaderos? Los que infringen. ¿Dónde están los 400 y tantos choferes o conductores que salieron de la capital? ¿Dónde está la gente que infringe la ley? Esa es la gente que hay que detener. No tenemos por qué decirle, señores, usted está infringiendo la ley, váyase para su casa a estar tranquilo. Así no va a entender la gente. Así no entiende. Si no hay medidas drásticas, ¿qué sacamos con eso? Culpamos a las autoridades después, al alcalde, a carabineros, a policías. No. ¿Para qué vamos a culpar a esa gente? Culpemos a los que realmente cometen la falta. ¿Vecino? Si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Sí. ¿Perdón? ¿Cuál es su nombre? Que no lo escuché. ¿Perdón? ¿Cuál es su nombre? Que para nombrarlo con su nombre. Carlos. Don Carlos. Carlos Sánchez. Don Carlos Sánchez, ¿y qué sanción cree usted correspondería aplicar para que ellos sientan realmente que infringieron una norma y que están poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás? Bueno, la medida que tendrían que aplicar es tal como lo dice el toque de queda. ¿Dónde tiene que quedarse? ¿Quedarse donde lo van a detener? Tiene que irse detenido. Así va a aprender. Porque dice, ah, yo voy a tratar de pasar. Si carabineros me devuelven para la casa, me devuelvo. Yo voy a ir a esta fiesta. Si carabineros va y los echa para la casa, me voy para la casa. ¿Ya? No, aquí, señor. Esto está, usted está infringiendo una ley, una orden. Y vaya, no váyase para la casa. Usted suba hacia el carro policial y se va detenido, mi amigo. Don Carlos, y además... De otra manera no va a entender la gente. Sí, don Carlos, solamente quería recoger además y consignar el punto de que lo que usted está señalando es porque además estas personas atentan directamente contra su vida. Siendo usted justamente la personificación, es decir, quien encarna el grupo que es más vulnerable dentro de la población. De modo que es un atentado directo contra su vida. Quiero saludar también a Gonzalo Miller, que nos acompaña también en el marco de esta mañana. Y devolverle la palabra al alcalde Alessandri el planteamiento que hacía Polo brevemente. Reclusión nocturna cuando hay toque de queda y todos estamos en rigor en una reclusión nocturna. ¿Se hace una pena efectiva para quien organiza esta fiesta? Yo, Amaro, concuerdo plenamente con don Carlos Sánchez, vecino de Maipú. Aquí lo que tiene que haber es una fiscalización real, no una fiscalización sin dientes. A mí me han dicho mucho, mira, me fiscalizan, pero como decía don Carlos, me devuelven a la casa. Eso no tiene ninguna sanción. Aquí yo concuerdo con Elia Molina, trabajo social de una multa, multa en dinero, para que efectivamente lo sientan. Los que trataron de salir por este segundo fin de semana largo ya, 400 automóviles devueltos y más que la lata de tener que devolverse, no hubo ninguna sanción real. Ni escaño público, ni una multa en dinero, ni le quitaron la licencia de conducir. Entonces, si queremos que estos porfiados de siempre entiendan la gravedad de la pandemia, yo creo que claramente hay que tener que hacer una multa. Y con respecto a Apolo, con respecto a Apolo, claro, con toque de queda, el arresto domiciliario es nada, es inocuo. Aquí tiene que haber para este caballero prisión preventiva. Sí, yo lo que quería simplemente brevemente es, hay señales mixtas, yo sé que no es de su competencia porque no está estrictamente en su comuna, pero patronato está abierto. Miles de personas también pululando por doquier. ¿No es el equivalente también a una fiesta, gran fiesta, pero sin música? Bueno, esta es la génesis de las cuarentenas progresivas y dinámicas. Yo he tenido reuniones con la autoridad sanitaria prácticamente todos los días y ellos tienen georreferenciado los casos de contagios. Y en ese sector particular no hay contagios, prácticamente son nulos o inexistentes. Frente a eso, ellos también van soltando y apretando distintos lugares. En Santiago, ¿qué nos pasó? Ahora regresamos a la cuarentena total porque los contagios se nos dispararon en el sector sur, en Mata Sur, en el Persa, en el Macadero, en todo ese sector. O sea, aquí la autoridad sanitaria está revisando día a día las distintas zonas de la región metropolitana para ir decretando las cuarentenas. Pero claramente es extraño que un sector tan cercano y tan céntrico y que confluye mucha gente todos los días sin cuarentena. Para el doctor París, usted que es miembro de la Comisión Social, de la Mesa Social COVID-19, casi 1.500 nuevos contagios el sábado, 1.200 y tanto, el domingo una reunión de emergencia. La mayoría de los nuevos infectados corresponden a la región metropolitana, tengo entendido que en un 80%. Es el relajo, es la sensación de que estábamos en una meseta, que no pasaban de cierta cantidad los contagios todos los días, o es la señal de que se están abriendo los malls. ¿Cómo lo visualiza usted y cómo lo aplicamos en el día a día y cómo podemos realmente tomar conciencia, sobre todo acá en la capital? Santiago tiene una incidencia de 129.8 pacientes contagiados por 100.000 habitantes. Está superando a la Araucanía, que tiene 127.7 y está saliendo de esa fase. La verdad, yo quisiera decir dos cosas antes que eso toque. Primero, lo de la nueva normalidad, o la normalidad, entre comillas, creo que fue un error y nosotros se lo dijimos al ministro en la reunión de la mesa. No estoy criticando a la mesa, como dijo el rector Peña ayer en una columna en el Mercurio, sino que yo creo que fue un error comunicacional, pero más que comunicacional, fue mal preparado, mal preparada la señal. Después cambiamos al retorno seguro, que creo que es mejor, es un mejor concepto, que además el presidente lo explicó muy bien, porque es progresivo en el tiempo, no es que se vaya a producir un cambio de la noche a la mañana. Ahora, ¿por qué hay un aumento importante de los casos? Justamente por lo que estamos viendo en Maipú, la gente le ha perdido el miedo, cree que no le va a pasar nada, cree que no es responsable de lo que está pasando. Y son jóvenes que van a llegar a su casa ese mismo día en la noche y van a infectar a un adulto mayor, van a infectar a su abuelito, van a infectar a su papá, a su mamá que tiene diabetes. Y vamos a tener en 12 días más una cantidad importantísima de gente en la UCI, en la UTI y con ventilación mecánica. Por lo tanto, la responsabilidad de esa gente es enorme, es gigantesca. Yo creo además que tenemos que ser más estrictos, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Cuando se formó la mesa, yo dije, mirando el escudo de Chile, por la razón o la fuerza, o la fuerza. Yo prefiero la razón, y lo sigo prefiriendo. Cuando uno aplica la fuerza y relaja la fuerza, vuelve la gente que no tiene conciencia a hacer las mismas cosas. Entonces, hagamos una campaña verdaderamente masiva y muy bien planificada para convencer a esa gente de que no debe actuar así. Yo prefiero seguir con esa idea. El ministro ayer dijo, obviamente, lo contrario, que va a ser mucho más estricto. Pero coincidíamos con Elia que el mensaje también tiene que ser un poco más claro, más simple, más directo, no tan técnico. En otros países, justamente, hay voceros que se dedican a la parte técnica y voceros que se dedican a la parte política, por así decirlo. Estados Unidos, por ejemplo, y otros países. Creo que a lo mejor habría que optar por esa política también, comunicar en forma más simple a la gente. ¿Usted se lo ha dicho eso? ¿Lo ha comentado esa parte de lo que usted piensa en esta mesa social? Lo hemos conversado en la mesa social COVID-19 en el sentido de que la comunicación tiene que ser mucho más directa, mucho más práctica. Y yo en la mesa he reconocido la labor de los alcaldes. Creo que nosotros nos hemos dado cuenta, y al principio hubo polémica, obviamente, que los alcaldes son los que tienen que decidir muchas cosas. Fundamentalmente, por ejemplo, la vuelta a clases. No se puede hacer una vuelta a clases sin considerar a los alcaldes. Ellos están representados en la mesa. Así que estamos escuchando esa voz. Sí, le vamos a preguntar, justamente, brevemente, si es posible, a Andrés Alamán, respecto al concepto de este proyecto que hace penas más efectivas. ¿Cuándo podría haberse materializado este proyecto, la celeridad? ¿Y cuáles serían estas penas? Bueno, hay varios de estos proyectos que están unos en la Cámara, otros están en el Senado, deberían salir. Pero, fundamentalmente, aumentan las penas más allá y también aumentan las multas. En caso de ejemplo, esta fiesta, ¿qué hubo habría ocurrido? Habría habido, sin duda, una mucha mayor penalidad de la que existe hoy día respecto del responsable y también respecto de las personas que participan. Ahora, el problema que tenemos acá, y algo decía Elia hace un rato, es que a veces no es así, tenemos un sistema carcelario, por así decirlo, también muy colapsado. Entonces, quizás hay que pensar en otro tipo de penas, o sea, yo no estoy bajo ninguna circunstancia diciendo que tengamos que ablandar. O sea, tienen que haber penas de presidio para las conductas más graves, sin duda, tienen que haber multas. Esas multas yo creo que se pueden hacer mucho más efectivas. Uno podría empezar también en sanciones accesorias, cosas que hay que hacer creativo, ¿no? Pero que le duelan al sujeto. Por ejemplo, una sanción accesoria que le impida, por ejemplo, manejar. Se le quita el canal de manejar a la persona que está incurriendo, por ejemplo, en burlar después de una fiesta el toque de queda. Pero eso está pasando aquí, ahora y ya. Está pasando. ¿Qué pasa con la celeridad de este tipo de proyectos? Sí, a ver, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Este proyecto, lo que hace, o este proyecto es lo que hace, Amaro, no es la regla, no es la solución general. ¿Por qué? Porque muchas de estas normas ya existen. Entonces, lo que estamos haciendo es ponerles un techo un poco más alto. Pero tampoco tenemos un problema de efectividad. Entonces, ¿qué es lo que digo? Hay que hacerlo más fuerte, hay que hacerlo más fuerte. Pero sobre todo, hay que lograr, por decirlo en forma coloquial, que el perro muerda, ¿no es así? Que tenga efectivamente dientes. Que a la persona que se le toma y que está, por ejemplo, después de una fiesta vulnerando el toque de queda, que no se le diga simplemente, oiga, no, mire, váyase para su casa que no ha pasado nada. Entonces, tenemos que encontrar sanciones sociales que resulten más efectivas y más drásticas. Elia. Sí, yo creo que todo lo que se ha dicho acá es cierto. Ahora, yo quisiera que uno no se centralizara solamente en el castigo, sino que pongamos a lo mejor el énfasis en cómo podemos evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir y que generemos realmente en el colectivo social una conciencia y una sensación de la gravedad de los hechos. Y en ese contexto, y también en el contexto de la pandemia, también en el contexto del trazado, del testeo, del control de los contactos, yo entregaría muchísimos más roles al nivel local, a los alcaldes, a los centros de salud familiar, a donde se conocen, donde están los grupos de mayor riesgo, donde se suele posicionar el narcotráfico, en fin, la drogadicción. Y en ese contexto, creo que el manejo de esta paz social que necesitamos y que es fundamental para poder controlar la pandemia sea manejado desde el nivel local. Creo que desde el nivel central es muy difícil sintonizar finamente con la gente. Rápidamente, ¿usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con que los municipios tengan acceso a el lugar y quiénes son los infectados de COVID-19? Absolutamente. ¿Y usted, doctor París? Bueno, la página web del Ministerio de Salud, que muchas no lo visitan, es extremadamente detallista. Por ley, no se puede otorgar o no se puede transmitir el nombre del paciente infectado. Ya hemos visto casos de ataques, incluso incendios en CIT. Con el VIH pasó lo mismo, o sea, tú no puedes dar el nombre. Ahora, hay que actuar con prudencia. Nosotros hemos propuesto eso, que los encargados de salud municipal, que son salud y educación, el mismo encargado en genital, o a veces son diferentes, ellos sí tengan acceso, pero con la autorización del paciente. Porque el paciente tiene que autorizar, a no ser que cambien la ley, que se conozca su patología. Es una respuesta afirmativa de parte de ustedes dos, de darle y facultar más al municipio. Yo quisiera recalcar que estamos en un momento de extrema gravedad. Estamos con el país en estado de catástrofe, de emergencia, de pandemia. Yo estoy de acuerdo en que no se puede estigmatizar a la gente y que lo vayan a echar del barrio porque está COVID positivo. Pero sí creo que el municipio tendría que tener, a lo mejor no exactamente el nombre, pero poder entender quién es esa manzana, porque está sectorizado todo el municipio. Es que lo piden los alcaldes, particularmente para llegar con ayuda a esas familias que no van a poder salir a sus razas. Esa ayuda ayuda, ver sus contactos, hacer interrogatorios. No se requiere estigmatizar, eso se puede hacer en forma más o menos aleatoria para que no haya exactamente una estigmatización solo de esa manzana o solo de ese barrio. Pero ¿cómo vamos a controlar? La autoridad sanitaria, los Ceremi, que tienen la función de verdad de llevar todo el tema de la vigilancia epidemiológica en el país, es imposible que en esta situación den abasto con el personal que tienen, con los epidemiólogos que tienen. Entonces, ¿por qué seguimos en la duda? Si no se busca un recurso local, por más que estén contratando estudiantes y todo, es imposible dar abasto para hacer el testeo y poder hacer el control de los contactos. Gonzalo quiere decir algo. De verdad, se ha hablado mucho sobre este debate de los datos que son sensibles, ¿no es cierto? Son los datos que aportan y están protegidos por ley y tienen una razón para estar protegidos por ley. Pero ahora que estamos enfrentando esta pandemia se ha presionado mucho. Yo creo que se puede dar un paso intermedio. Esto no es abrir o cerrar los datos, o sea, que no tengamos idea, que no sepamos nada o que tengamos algún tipo de información. Y que es mantener la cadena, ¿sí? Que el Ministerio de Salud la baje hacia la Ceremia y de la Ceremia a los directores de salud, a los directores de salud municipal. Entonces, espero que haya una responsabilidad en el uso de los datos. Cuando se bajan esos datos, tienen que bajar también con la responsabilidad, por lo sensibles que son, para que no existan filtraciones, para que de alguna manera esas personas que ya son víctimas de la enfermedad no sean ahora víctimas también de cuestionamientos sociales. Pero hay una parte de la conversación que decía don Carlos Sánchez, ¿no es cierto?, en Maipú, que no está escuchando, que a mí me hace mucho sentido. Desde el tiempo a esta parte me voy avanzando en una cultura donde cada vez que nos pasa algo buscamos la responsabilidad fuera de nosotros. La buscamos en una autoridad o la buscamos en un responsable. Y nos olvidamos de que en gran medida el éxito que llevábamos, el éxito que llevábamos, ¿no es cierto?, en el control de la pandemia, obedecía a la voluntad de todos y cada uno de los chilenos, en resguardar y cumplir con las medidas. En esa cultura cívica, que a veces la echamos de menos, de cumplir con las instrucciones, las distancias sociales, el lavado de manos, las mascarillas. Porque si uno tiene esa cultura cívica y la cumple, no se le ocurre ir a una fiesta con 400 personas y exponer al resto. Entonces decirle, ¿cómo nos hacemos cargo de estas incivilidades? Porque cuando las transformamos y las llevamos a la materia penal, aparecen los problemas. Yo no creo que ningún juez vaya a aplicar una pena de cárcel por ir a una fiesta en una discoteca. No me imagino, en Chile hemos visto cuántas veces, no es la mano que tienen nuestros jueces. Entonces, por más que nos apuremos a aprobar una ley, tenemos que tener eso en mente. Lo mismo, subamos las multas, se dice, claro, podemos subir las multas, las multas se pueden transformar en multas millonarias. ¿Qué pasa cuando la multa millonaria no se paga? O sea, sin efectiva, porque tampoco, no hay ningún juez que vaya a llevar a la cárcel a alguien por no pagar una multa. Entonces, a mí me hace sentido lo que decía la ex ministra Molina, ¿no es cierto? Dice, trabajo comunitario, pero que sea real y efectivo. Gran parte de esas personas valoran mucho su tiempo libre. Quizás es ahí donde hay que apretar. Bueno, decirle, ¿qué pasa si ellos se ven obligados a destinar su tiempo a trabajar por otros? Y además, trabajar por otros implica necesariamente empezar a construir esa cultura cívica de la que carecía. Recogiendo las palabras justamente de Gonzalo, hubo una nueva normalidad con un problema comunicacional después de que se había construido una cultura que era el quédate en casa, apelando justamente al civismo de las personas. Pero más allá de ese problema comunicacional, a su juicio, hubo también un sesgo de triunfalismo de parte del gobierno en el sentido, y varias voces lo consignaron aquí en este espacio, llevábamos 15 minutos del partido y ya los brazos estaban en alto. ¿Cree que se pecó de eso también? Sí, yo creo que se cometió el error de ser demasiado optimista respecto de los resultados que se estaban generando, cuando todo indicaba más que el PIX de contagios iba a venir la semana siguiente. Y por tanto, era el momento más bien de reforzar las medidas de aislamiento social que de dar esta señal de que se volvía a la normalidad y que haya tenido las consecuencias que hemos visto. Ahora, yo quiero hacer referencia al tema de los datos de los pacientes. Por regla general, todos los antecedentes, los documentos que determinan la decisión de una autoridad son de carácter público, pero excepcionalmente a algunos, información es reservada. Y este es el caso, porque obviamente el diagnóstico de un paciente puede ser mal utilizado, puede significar que esa persona sea discriminada. Entonces, por tanto, el diagnóstico reservado lo sabe el médico, lo sabe el paciente, eventualmente la autoridad que tiene que tener un registro para tomar medidas sobre la base de esos diagnósticos. Ahora, efectivamente, se puede dar un paso adicional, que es que determinadas autoridades que no son necesariamente las que hoy día tienen acceso a la información, puedan tener acceso para fiscalizar de mejor forma, pero sancionando drásticamente a quien lo utilice para un fin distinto y quien lo publique. Porque una información pública, esta naturaleza, reitero, puede ser fundamento para una discriminación. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al proyecto que aprobó el Senado, es un proyecto que aumenta en primer lugar las penas, hasta, si mal no recuerdo, 200 UTM, o sea, estamos hablando hasta 10 millones de pesos. Así es. Y además sanciona al jefe que en una empresa obliga a trabajar a un trabajador que está diagnosticado, o a la institución o empresa que, teniendo que cumplir la decisión de la autoridad de, podríamos decir, transitoriamente, no realizar sus actividades, las sigue realizando. Establecen sanciones conforme a las modificaciones que ha habido en el último tiempo a personas jurídicas, no solo a personas naturales. Entonces, es un proyecto que refuerza las sanciones que establece la autoridad para que se cumplan las decisiones de carácter sanitario y, por tanto, hay un apellido estricto. Y con Amaro conversábamos delante, a propósito de la situación de Australia, o Nueva Zelanda, que es un ejemplo, quizás uno de los mejores que ha habido en el mundo, en que las sanciones, en el caso de Australia, las sanciones para las personas que, digamos, en un espacio público se reúnan sin la distancia social que se requiere, son muy altas. Y sin tener que establecer cuarentenas respecto de zonas específicas, lo que sí ha habido es un cumplimiento respeto por parte de los propios ciudadanos que se ha traducido que las tasas de contagio han disminuido y se han controlado. Es un caso que vale la pena comentar, Tonka, porque lo interesante es que en el caso justamente australiano, que lo sé por justamente la presencia familiar de mi hermana ahí, y me da cuenta de lo que ocurre. Ellos tienen 24 millones de habitantes, más que Chile. No es un tema de PIB, es más bien un tema cultural. Y lo que ocurre, y que es interesante, es que llevan noventa y tantos fallecidos por COVID-19. Ahora, si hay más de dos personas juntas, la multa es inmediata a todos por parejo, son acerca de unos 905 mil pesos, multa efectiva. No ha habido cuarentena, ¿en qué alcance? El comercio sigue abierto, todo es takeaway. Es interesante que para, por ejemplo, validar a los restaurantes, en vez de simplemente cerrar cortina, pueden hacer delivery, pero también se han convertido en botillerías efectivas. Es decir, pueden vender algo, por lo menos, ¿verdad?, el alcohol y expender bebidas. Y mantienen esa tasa de actividad económica, pero con una tasa muy exitosa de no propagación del virus del COVID-19. Y qué distinto nosotros al ejemplo que entrega Maro desde Australia, y me gustaría darle el paso también al alcalde, Alessandri, que los ve ahí en primera persona en su comuna y las comunas de alrededor, porque lo que menos pasa en algunos puntos en particular es la distancia social y es esa conciencia o por necesidad, porque si no se sale a trabajar no hay dinero para comer ese día en particular, como lo han dicho muchas personas, pero también hay otros que sienten que son superhéroes y no les va a ocurrir nada. Perdón, alcalde, y solamente mencionar a lo que señalaba Tonka, el hecho de que en Chile hemos tenido este fin de semana poco más de 3.000 casos de contagiados en Australia con una población superior, no más de 15. Gracias, Maro. A nosotros la Autoridad Sanitaria y el Servicio de Salud ya nos está entregando la información georreferenciada. Yo puedo saber perfectamente en qué manzana tenemos temas de contagiados, no la identidad particular, pero sí los sectores. Y eso nos ayuda mucho para poder aumentar la fiscalización, para llegar con ayuda. Hemos estado distribuyendo desde caja de alimentos, caja de productos de higiene y las redes locales que tenemos en el territorio, también las juntas de vecinos han sido una herramienta importantísima para poder llegar con ayuda municipal. A diferencia de Nueva Zelanda, Australia no es chediosincrasia. Eso es lo que nos pasa. Nos ha costado mucho hacer entender a parte importante de la población la gravedad de la pandemia. Tenemos en el caso de Santiago, que somos la comuna con más migrantes, especialmente a la población haitiana, por la dificultad idiomática, que ellos entiendan. Hemos puesto facilitadores que hablan, que le expliquen la gravedad. Pero también está el tema social. Muchos de ellos nos explican, mira, alcalde, si yo no salgo a trabajar, tengo tres niños en la casa y no comemos. Mire el espacio. Yo vivo en 12 metros cuadrados, donde tengo mi cocinita, etcétera. No tengo dónde guardar la caja de alimentos que usted me trae. Porque si la dejo aquí y salgo a trabajar, me la roban. Entonces, el drama social de esto no tiene que cambiar la forma de pensar, la forma de diseñar las ciudades. Ahí que hay dos parlamentarios que yo estimo, Álvaro y Andrés, que elegiremos prontamente una ley de migratoria acorde a los tiempos actuales. Que por favor me ayuden a sacar luego la ley de subarriendo abusivo, que está tres años y que presentaron los ocho diputados por Santiago. Son temas que tenemos que hacernos cargo, porque la ciudad tal cual la conocíamos hasta el día de hoy, Tonka, no resiste porque ha demostrado su peor cara. ¿Y cuándo van a resolver prontamente el tema del salario de emergencia familiar? Es clave. Escuchaba hoy día en la mañana temprano, y si está Polo por ahí, en el contacto con prensa estaba Miguel Acuña en Recoleta. Hablando con las personas que eran vendedores ambulantes, decía, bueno, ¿qué va a pasar desde el miércoles? Porque el martes de la noche comienza la cuarentena. Bueno, voy a tener que cruzar hacia la comuna del costado para poder seguir vendiendo. No puedo permitirme no vender día a día, alcalde. No sé si está Polo o no, si no le doy el pase al alcalde. Bueno, Tonka, esa es la realidad. Nosotros tenemos sectores y estación central, Recoleta e Independencia, las comunas pericentrales son las donde confluye la mayor cantidad de comercio ambulante porque llegan a ellas muchas personas, dos millones y medio en el caso de Santiago todos los días. Y es una realidad. ¿Cuándo va a estar ese apoyo para ellos? Me lo preguntan a mí todos los días. Porque si no, no se van a morir de coronavirus, se van a morir de hambre. Muchos de ellos tienen niños. Entonces, el tema es muy complejo. La municipalidad, hemos modificado nuestros presupuestos. Los municipios en general estamos sin caja, pero haciendo esfuerzos enormes. Hemos golpeado la puerta de la empresa privada, que nos ha brindado ayuda también. Pero en algún momento se nos va a acabar. Entonces, necesitamos rápidamente esta inyección de capital, de recursos a las personas que trabajan por cuenta propia, que le llaman, que son los ambulantes que todos conocemos, que viven al día a día. Por eso yo he hecho tanta fuerza en mantener las ferias libres abiertas. Porque ahí tenemos polos importantes de comercio, de gente que va a vender sus productos y tenemos que colaborar. Porque no podemos cerrar la ciudad completamente, porque ahí nos va a pasar un drama social que se vamos a encontrar en los sitios de gente muerta, no de coronavirus, sino que de hambre. Es una realidad que toca ver acá. Usted ha sido denominado un socio estratégico porque he sabido que los alcaldes tienen un cable a tierra. Pero las demandas sociales están aquí arriba y la caja que usted tiene como municipio está aquí abajo. ¿Cómo lo hace y cuándo va a haber esa inyección de recursos, no solamente para Santiago, sino para múltiples municipios a lo largo del país? Amaro, y piensa que además en Santiago a nosotros el coronavirus nos pilló de rodillas, porque ya veníamos desde octubre con la crisis política social, con la ciudad destruida. Entonces nos agarra en esa circunstancia, con la caja municipal muy mermada, la pandemia. Nosotros estamos haciendo esfuerzos sobre humanos. El Consejo Municipal de Izquierda a Derecho se ha portado muy bien, pero ¿hasta cuándo podemos resistir? Lo decía la alcaldesa Matei, lo han dicho las asociaciones de municipios. Yo creo que hasta este primer semestre, después van a haber municipios, que me incluyo yo, que no van a poder pagar nuestros gastos mínimos y no van a poder llegar con toda esta ayuda, la vacunación a domicilio, la caja de alimentos, donde los más necesitados. ¿Eso significa despidos dentro de los propios municipios, como ya ha habido en algunos? Nosotros en Santiago hemos trabajado bien con las asociaciones y hemos resistido gracias a una política de austeridad que vengo haciendo yo hace tres años. Despido aquí, vamos a resistirnos, pero sí, distintos programas sociales que son de ayuda a la comunidad, hemos tenido que reformularlos, reenfocarlos, y especialmente el tema de medicamentos, poder llevar las cajas de mercadería, ese tipo de programas, ¿hasta cuándo resistimos? Yo no sé, yo creo que este primer semestre. Por eso que tuve una reunión con el subsecretario Alvarado de las Filderes, señalándose que ya estamos muy angustiados con el agua hasta el cuello, que necesitamos una reformulación del fondo común y una inyección de recursos ya, que confíen un poco más en los gobiernos locales. Alcalde, para todos nuestros invitados...